Martes, 1 de enero. A partir de las 9 de la noche, no te pierdas el esceno de Caza Extrema del Tar del Himalaya. No se nos ocurre mejor manera de darle la bienvenida al 2019 que ofreciéndoos una nueva y espectacular serie de documentales que bajo el nombre de Solo Hunter nos llevará de caza por todo el mundo. En esta primera entrega nos iremos nada más y nada menos que a Nueva Zelanda para cazar un buen ejemplar de Tar. Aquí, en Cazavisión.